Ay gente, ya casi inicia la partida, que nervios, que nervios, que nervios Soy muy nerviosa, ay gente, espero por lo menos, de verdad, de verdad Por favor, destino, de verdad, espero no caer y morir Por lo menos durar, por favor Por favor, quiero durar un poco Manifiesto, por favor, manifiesto Ay, ya va a empezar la partida Viva, woo El Rubius OMG Aplaudimos nada más Soli y yo, nadie aplaudió A ver Ay gente, es que les digo, la mayoría Miren, mi pensamiento es, todos quieren caer en las orillas Pero los pros van a querer caer en medio Entonces yo creo que prefiero una orilla Para no valer tremenda verga Estoy viendo literalmente la pantalla de allí Y está haciendo lo mismito que yo Porque, les digo, o sea Todos vamos a pensar así De que no, quiero ir a una orilla Porque no, miren, hay bonda persona Ay, no puede ser posible esto Todos pensamos igual No hombre, pues ni modo Toca... Confiar Toca tener fe No mames Ay no, yo iba a caer ahí Pues ni modo Toca tener fe Estoy tranquila, estoy tranquila Nada me pasará ¿Por qué? Dua Lipa O Dua Lipa Dua Dua Lipa If you don't wanna see me Ahí viene el hacha Ay, creo que ni siquiera el pinche cofre está ahí Está acá arriba ¡Qué verga! ¿Dónde verga está? Es que como nunca caigo aquí Ah, padrísimo ¿Quién verga me disparó? Ah, no, nadie me disparó Mira, me voy a tomar estas Porque creo que dan un poquito de escudo Y voy a agarrar esto Para tener balas Ay, miren Ahí hay más cofres Listo Uy, por favor Por favor, por favor Por favor Que me salga algo bueno Uy, esta no me gusta mucho Pero bueno, pues ya Uy, ahí hay una persona Aquí adentro hay una persona Pero será buena Me arriesgo Uy, la verdad No quisiera arriesgarme Pero es que tengo que agarrar cosas Porque si no Ahí hay otra persona Es que si no me enfrento No voy a poder agarrar cosas Es lo malo Uy, tiene jackpack Tiene jackpack Tiene jackpack Por favor, por favor, por favor Quítaselo 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 Ok Me dejo las cositas Y ya tengo jetpack Eso para mi es una super mega ganancia Que era lo que quería Ya solo me faltan unos guantes Hablando claro Me siento bebé Ay es que no me gusta cuando la escopeta tiene mira No me gusta Hablando claro Lo siento bebé A ver hacia donde voy Miren igual tengo la La zona cerca A ver Aquí no luteo del todo Ay todavía hay cofre Uy Creo que me va mejor con esta eh Cuando tiene esa mira Es muy buena Ay Soy tonta Uy Yo creo que mejor que esto si es O bueno es que el escudo al rato A lo mejor me puede proteger Ay igual nunca los uso Para que me hago pendeja Uso más los escudos estos La verdura Ay Ya viene la Sonics Ya viene la Sonics Oigan Porque Misa No está jugando Ni Roger O sea Veo que Roger Está conectando Ay no Habrá tenido mala suerte Y no habrá podido entrar Pobrecito Pobrecito También Mickey está ahí Y la otra Y otra chica No todos pudieron entrar No manches Es que tengo a Robles Tengo a Robles a un lado Tengo a Robles a un lado Y está bien guapo Concentrate puta Concentrate hija de tu puta madre A la verga No mames Uy no Eso si era bueno A la verga Me sudó el hoyo Se los juro Me sudó el hoyo No mames Por andar de zorra Ven La putería No deja nada bueno Ay no hay nada Aquí ni siquiera Se puede abrir Ay Diosito Hablando claro Lo siento Ay un escudito De chistes Uy no mames A ver Ay Dios que me salga La cosa esa que apunta sola No Pero bueno Me salió un escudo Ya con esto de chistes Ay no mames El escudo me lo llevaré Es que ya ni roto está Pero pues miren De algo me va a servir De algo Miren estos están mejor Ay Diosito Diosito No se que llevarme Es que luego los minis Valen mas Pero Si no tengo mas minis Por aquí había escuchado Un cofre Pero no lo veo Será que este aqui abajo No Soy pendeja No no eres pendeja Lo estas haciendo increíble No me meto este elote Por el hoyo Para curarme Los dos de vida Que me faltan Y vamonos Recio Tengo cargada esta No esta no Tengo cargada esta Si Esta si Ok voy a cambiar El escudo de lado Y este aqui Porque aqui uso este Asi Listo Estoy facherita Uy solo me faltan Unos pinches guantes A la verga Y ya con eso La armo Alla va una persona Alla va una persona Pero me voy a agarrar También esto Para estar chida Chévere Para estar chévere Ay Listo Listo Es O El o ¡Ahhh! ¡Menteja! ¡Ay, me sudo el hoyo! ¡Me sudo el hoyo, Diosito santo! ¡Ay, Diosito santo, Dios mío! Ahorita lo que sea me cae bien cualquier pinche curavenda, lo que sea la verga ¡Casi lo mato yo también, eh! ¿Pero quién sabe quién verga era que sí sabía jugar? No mames, me está disparando Verga, necesito curazao En esa casa, ¿verdad? O luego arriba de los... de los de estos hay Arriba de los de estos, de los puentes Lo que sea, Diosito Lo que sea, Dios mío Luego, luego aquí hay verduleras Esas verduleras por lo menos, gente O sea, nunca las uso ¡Ah, la verga! Antes de ponerme esto, quiero ver si encuentro... ¡Ay! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡La verga, gente! ¡La verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Fruncí el hoyo! ¡Se los juro! ¡Fruncí el hoyo! ¡Así! Es que estos dan un poco de escudo, gente Estoy tratando de escudarme antes de... Un poquito ¡Ay! ¡A huevo! ¡Ya con esto! ¡Ya con esto darme! Y estos también dan un poco de escudo Ya con esto por lo menos unos 80 Creo que tengo ¡A huevo! ¡Casi todo! No mames, gente ¡Fruncí el hoyo! ¡Se los juro! O sea, sentí horrible en ese momento Cuando vi a esa persona ¡Ay! Dije, ya valió verga, señor ¡No mames! ¡Alguien tiene los guantes! ¡Uy! ¡Gracias! Dios, allá en el puente había cosas Ahora en el puente ¡Tarabitia! A ver... Esto a lo mejor me puede servir Porque, pues, miren De no tener nada eso De hecho, esa persona sigue ahí adentro Me dan ganas de aventarle las bombas Para que sufra Para que sufra Y a lo mejor le quito algo De chistes Nada más para que vea Que no le tengo miedo Pasará No, ni creo que vaya a ganar, pero... Por lo menos me... Me vi padre ¡Ay! Miren, toca ratear ya un rato, ¿no? Porque ya... Ya fui muy extrema Ahí pasó Sprint Me dijo, voy al backstage ¡Uff! Ya toca ratear un poco, gente Porque ya... 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 Creo que ya viví mucho al límite Ya no pueden decir que nada más rateé, eh Para los que digan así como que... ¡Ay! Que no... Que nada más se cubre Y que ir rateando a quien sea Si estuvieran en el torneo del rubius Creemos que estuvieran haciendo lo mismo O peor Así que... Críticas no puedo tener Ya viví al límite ¡Ya! Se escuchan pasos... Se escuchan pasos... Pero luego no sabemos si nos... Luego no sabemos si son pros o qué pedo Y si me quito el escudo y me llevo pociones Porque no tengo... Si... Si... Yo creo que me va a servir más Porque... A ver... Pongo esto aquí... Si... Hace falta pociones... Porque... ¡Ay! Dios... ¿Será que me meto otra vez ahí al... Al coso este? Si, si, si... Yo creo que voy otra vez al puente A ver... Tengo cargada... Están no la tengo cargada... ¡Ay gente! Tengo una pinche tensión en el cuello... A la verga... Se los juro... Siento la... La parte de aquí atrás de la nuca... Bien... Tensa... Su perra madre... Su perra madre... No mames... Quedan 27... Más... ¿Saben qué es lo único que no me gusta? Que ya no hay snipers... Yo con las snipers... Me va bien... Pero ya no hay snipers... ¡Ay! La próxima zona es para acá... No me voy a gastar la gasolina... No me voy a gastar la gasolina... Porque me ha servido para escapar... ¿Será que hay alguien aquí? Es que luego hay gente así rateando... ¡Ay! Ahí viene la cámara... Voy a hacer como que estoy jugando increíble... ¡Ay! ¡Ay! Diosito... Escucho balazos... ¿Será que haya gente...? ¡Ay! Es que todavía faltan los pros... ¡No manches! Y los pros... Yo creo que sí me dan... O sea... Obviamente me dan bastante miedo... De estar todavía vivo el Grefg... Y todos ellos... Entonces es como... Como que me... Me preocupa mucho... ¡Ay! Dios... A ver... Aquí... Sigo... Prácticamente... Dentro de la... De la zona... Entonces... ¡Ay! Se escucha un cofre... ¡Oh! Me dan ganas de llevarme esta... Porque con esta como que me va muy bien gente... Así pero... Si chingue su madre... Mi tía... La verdad... A ver... Vamos a probarla... Please... 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 Vamos a probarlo... Please... Please... A la verga... No ese matón... Pero... Vete a la verga... Pero yo también le pego un susto... Se debe haber cagado... Miren... Los dos nos debemos de haber cagado bien padre... Uy... Ojalá hubiera unas minis aquí... No me salieron minis aquí... Si... Uff... Los dos nos debemos de haber cagado bien padre... Uy... Ojalá hubiera unas minis aquí... No me salieron minis aquí... Si... Uff... Chinga tu madre... Pinche Iron Man... Te cagas... Dios... Déjame en paz... Pinche Iron Man... Hijo de tu... Pinche madre... Ya... Vete a la verga... Que mamá... Te voy a dar un puto en la cabeza... Ya me tienes hasta la verga... Un pinche golpe a la cabeza... Para ver si te aplacas... Pendejo... Ah... Hay más minis... Bien... Por favor... Por favor... Por favor... Somos... Chabas... Oh oh oh... Ay Dios... Gracias a que mi ojo este... Detectó a alguien... Pude ver... Porque si no... A ver... Por acá debe de pasar... O donde está... Ah caray... Cuantas mujeres quedaremos... Ay... Miren... Ya por lo menos en top 20... No... Todavía puedes más Molly... Vamos... Tú puedes... Vamos... Tú puedes... ¡Puede mi niña! Please... Please... Diosito... Por favor... Dame la bendicione... Ay... Hay unas chicas de staff... Que me están diciendo... Tú puedes... Molly... Me da mucha ternura... Ay... Hay unas chicas de staff... Que me están diciendo... Tú puedes... Molly... Me da mucha ternura... Tienes... 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 Es... ¡Ay! La verga Pendejo Mamagüevo Ni lo vi Su puta madre ¿Dónde me disparo? Es... ¡Gaad! Creo que ahí adentro hay alguien, ¿eh? ¡Ay, Dios! No quiero ser la pendeja Que va como si fuera en pinche Que carro alegórico volando ¡Uy! Que tenga mira, que tenga mira Porque creo que me va a ir mejor con esta ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Porque ya mucho... Mucho balazo así De lejitos Ya ¡Ay, no! Ya se está cerrando mucho Quedamos 13 ¡Ay, ese ni de pedo! ¡Eso es noob! ¡Su perra madre! ¡Oh, su verga! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Ay, Diosito! Me siento la nuca bien tensa, gente ¡Ay, Diosito! No le di ni un pinche balazo eh No mames el aim Corre pendeja 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 Según el siguiente partida, gente, voy a llevar de esas cositas para protegerte. Porque creo que sí, al final sí son muy meta. Ay, oigan, pero estoy feliz que quedé en séptimo. Oigan, o sea, no mames. ¡No! ¡No mames! ¡Uy! Oigan, pero este dice anónimo y dijeron que enseñáramos el nombre. ¡Oh, ya ven! ¡Ah, es que es pro! Los que llevan esas cosas son pros porque solo pueden usar pistola, gente. ¡Guau, oigan, pero que den siete entre los pros! ¡No mames! ¡No mames, no me lo puedo creer! ¡Oh, lo viste ya! Ya se murió. ¡Uy! Double, ¿quién es Double? Este también es pro, solo puedo usar un arma. Ya se murió. ¡Oh! ¡Oh! Ay Dios Bueno, doble Ay gente No manchen Oigan Este Me siento feliz porque jugué bien Me siento bastante contenta No manchen Jugaste super bien Si, quedé en top 7 Estoy feliz, ya no podemos decir que soy La burla chicos